A la mujer le toca duro en esta vida, a la mujer le toca lidiar con cosas que nosotros de hombre no lidiamos Y además de lidiar con esas cosas, tener que lidiar con nuestro veneno, donde vamos y la intoxicamos cada día Mire, ¿quién tiene los hijos en el hogar? ¿Quién da a luz? ¿Quién tiene los hijos en la casa? ¿Quién es esa que muchas veces llega un hombre, la usa, se acuesta con ella, muchachas solteras que están aquí Terminó la faena sexual y usted quiere que le den un abrazo y el tipo simplemente se voltea y dice Ay, vestite, andate de aquí. ¿Quién carga con la culpa sexual? La mujer ¿Quién es la que más tiempo le invierte a los hijos, los levanta, los sostiene? Hoy en día, ¿quién sale a trabajar? ¿El hombre? Y en muchos hogares también le toca a la... Muchachos, tantas cargas y nosotros venir a meterle veneno Una mujer que trabaja, que atiende los hijos, su esposa no le debe nada a usted Porque ambos se entregaron mutuamente y quedaron siendo uno solito Así es de que deje de estar diciendo, lo que usted es, es por mí Lo que ella es, es por la misericordia de Jehová de los ejércitos No porque usted o yo hayamos hecho algo